Con tecnología robótica, las empresas forestales trabajarán en la detención y combate estratégico de incendios. Nuevos métodos que están siendo puestos a prueba en la provincia de Arauco. Son virtuales insectos mecánicos. Cuatro rotores, memoria digital, posicionador global por satélite el llamado GPS, cámara con posibilidad de grabar video y enviar la señal a distancia. Una tecnología hoy usada en el campo militar y audiovisual, pero que se usa esta vez al servicio del trabajo forestal. Para muchos, este es solo otro tipo de guerra. El hecho de tener una visión a 100 metros de altura nos permite identificar el lugar correcto donde tenemos que ir con los medios a apagar el incendio. Y en otras palabras, el incendio lo apagamos en menor tiempo, con menos gastos recursos, y así dejamos operativas nuevamente las unidades para un posible nuevo incendio que puede salir en cualquier minuto. Solo piense. Se fijan las coordenadas del vuelo a través de un GPS. Se libera el dron. En un patrullaje aéreo imposible de hacer por un humano. Las cámaras dan aviso del fuego y en la base se dispone el trabajo de los brigadistas. Hemos estado en incendios de bastante superficie donde tenemos varios puntos de humo y fuego. Los vemos desde un punto X y le indicamos a las brigadas hacia donde se tienen que dirigir los caminos, las huellas o las zonas donde ellos pueden anclar sus líneas de combate. De repente nosotros trabajamos sin ver el fuego o de repente nos tenemos todos los riegos a la vista y con esa herramienta nosotros pudimos detectar los riegos que los amenazan, los tipos de combustible, las pendientes. Incluso funciona en caso de incendios que sean intencionales. Su cámara de alta resolución incorporada puede servir de prueba en un juicio. La temporada 2014-2015 de incendios forestales será la prueba de fuego para esta nueva tecnología robótica aérea.